Tómalo. No lo puedo creer. No. Madre de dios. Esa es y ahí es Inés Arrimadas. Buenos días. Bueno, con todo el trasto de la mochila y todo eso. Alto pato. Y la cámara en la manita. Obviamente, como siempre. Voy a empezar con el Gansu S. Oh, ya ves. Joder, qué asco. No llevarle el objetivo grande. ¿No te lo has traído? Sí. Ah, vale. No, no, hombre. Que no lo has montado. Vale, vale. Es que me ha ajustado el sol, ¿sabes? Sí. Lo tengo en RAW. Ahí estamos. Yo a partir de ahora no has empezado a echar en RAW. Sí, ahora que tienes el Lightroom. Ahora, le voy a ajustar esto. Solo 300 fotos. Yo tengo para 450. Pero vamos, con eso vamos que chutamos. Ojo, la esta en la balandilla, ¿eh? Ah, se me ha escapado. Cerdo. Con lo bonita que está en la balandilla, ¿eh? Sí, mira. No sé si los escuchas. Sí, claro. No, no sé si es que... No, y quizás si nos asomamos un poco vemos alguno. Esas son las hembras. Es que los machos son en un huevo. Sí, hay un macho, hay un macho. Pues mirala. No, estos están más acostumbrados a los humanos, ¿eh? Te acercas y a no ser que estés a medio centímetro. ¡Oh, qué bonita! ¿Qué pasa? Me captan las fotos así de frente. ¡Oh, qué guapo! Son la leche. ¡Eh, guacho! De emoción. Sí, pero no te escondas, capullo. Sí, pero no te escondas, capullo. Mira, mira, el que está subido al pilar, ese. ¡BOOM! ¡Porque son más fuertes que el macho! ¡Hala, qué foda acá! Ya ves, no, ponle ahí con eso no. Mira el pato donde está él. Lo es que está ahí. ¡Ah! ¿Qué? Claro. ¿Qué? ¿Está quieta? Él le pilla una bastante chica No sé en qué mundo estoy, eh Los arcos estos Quantum fractures Quantum fractures Bueno, mucho niño, mucho niño Es verdad, mucho niño Es el perro motociclón Pero bueno Cuando nos movamos hacia el sol Eso sí, en verano Sol va a estar vacío ¿Cómo, cómo? Ah, ya O sea, en verano, ya estamos en verano En agosto Venga, los palomas Y lo que espero que pase este A saltar el motociclón Todo bien Y vuelvan por allí ahora Esto es increíble Ya, eh ¿Qué pasó? Que me están volando en la cara He intentado hacerle las hojas Pero nada Nada, tío Un pájaro Eso sí, las Sí, paraguas tú Las flori... No me ha pillado, tío Joder, lo buena que habría sido Oh, qué buena esa Con el 18-55 quizás sea mejor A esto me refiero Esto está lleno Ya ves XD Dios Qué mecánico todo, ¿no? Ya ves Es que voy a pillar a esta gente, pero... Muy exagerado, ¿no? Sí A lo mejor así Incluso No Mira, os he hecho una falta, Marcia Ya queréis A los marcos alberca, ¿sabéis? Ah, eso sí Ah, no Dios, pero vaya pedazo de cámara Es que la veo, me da la envidia Wallapop Y investigación, mucha investigación Sí ¿Te pagaste tiempo para encontrarla? Me pegué tiempo para decidir en qué cámara comprarme ¿Cuál es la otra opción? Eh, pues... A ver, es que había como... Todas las opciones posibles que podía haber, las ha habido Entonces, ha sido una selección muy minuciosa, detallada Increíble Comparando, comparando, mucha prueba y error No, en verdad no Ha sido... Esta vez Un amor a primera vista, en verdad Otra vez Ah, bueno Es que los reflejos molan un huevo Tanto que está mazo sobreexpuesto Hombre No hay nada A mí lo que siempre me ha dado más miedo de este sitio es encontrarme a gente ¿Te conozcas? ¿Eh? ¿Te conozcas? Sí Cuidado que saltas ¿Qué? 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 Yo se le he pillado con dos dejo donde me... ¿Qué? 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 Yo la llevo bien sujeta Ahora vengo en la cámara también Al agua he hecho pescado No No lo puedo creer No No puede ser No lo he pillado por un milímetro tío Por nada Por nada Le falta media cola Mira está ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer No hay no hay no No hay no hay no Es que mira, ahora empieza a ir a la luz de la tarde. Gracias por ver el video. Eso es lo que hace ese hombre. Hace fotos a la gente, las imprime y si las quiere se las da. Y si no, se las tira. Desde la caja. Mira, está detrás del bicho azul. Ostras. ¿Y si no las quiere, las tira? Sí, creo que sí. Porque lo hace como que se imprime como de portada de periódico. No sé cómo lo hace, pero mola un huevo. Ojo, cuando te dé un poco el sol ahí, prepárate. Una, dos y tres. ¿Me has pillado? Creo que sí. ¡Hombre! ¡Olé! Es que da el pego de que están en el océano, ¿eh? Hostia, ya ve. Más o menos. ¡Sorteñan! ¿Qué está parado? ¿El niño? No, las bicicletas. No sé, huele a asco. ¿Por qué? No sé, me ha venido un olor todo raro. A los artistas que han dejado esto también me gusta hacerles en plan... Tranquilo. Mira, esto. No, no tengo... Bueno, sí. ¿Qué está pasando? Ojo a esta fuentecita, ¿eh? Sí. ¿Cuándo vamos? Mira, ahí está la puerta de Alcala. Vamos a poner rumbo hacia allí. Porque encima es dirección al sol, o sea que... Vamos a hacer la rotonda. Yes. Vaya roña, loca. Tenia otra cosa pensada Es que claro, ya no puedo mirar la pantalla desde aquí Ya, yo tampoco, yo le echo un poco a ojo Pero me he apuntado así malamente Oh, vaya fotaca, chaval Eso es lo que estaba buscando yo Se ve, pero no se ve Sí, tienes que bajar la exposición un poco There you go A ver, esta de que pasa por aquí es la calle Alcalá, todo esto Que termina en Alcalá ¿Qué cosa? La silueta y la estrella del sol ¿Cómo? La silueta del sol, la estrella del sol Ah, sí Y la silueta de la puerta de Alcalá Inténtalo Por eso se lo pasa con ese color No, pasa con todo, ¿eh? Si lo pongo pasa con todo el este Pero por eso, porque es como una tele Se va actualizando de arriba a abajo Pero no es que se actualice Ah, es una pantalla Claro, es una pantalla Ah, joder, me pensaba que era Sí, es una pantalla, es una pantalla Me pensaba que era un cartel, tú De hecho, mira, vamos a hacer la prueba ¿Ves? Va parpadeando Ah, mira Quedarnos en la mediana Y hacer una foto recto a los árboles Ya tengo otra foto Además a fondo se ve Cibeles Cibeles es otro buen sitio, ¿eh? Claro, mira O sea, lo tienes justo recto Oh, pana Siéntate, dale Qué putada, tío No está centrada esta calle, ¿eh? Ya No está centrada ¿Lo has pillado bien? Para tratar de hacer lo de los coches Que la gente La gente tiene que saber la vida de un fotógrafo No es fácil hacer una foto No es nada fácil Error de la memoria Ya no me jodas Ya empezamos, tío Oh, mira Esto es como con la Play 2 Cuando no se metía al este Soplao y se tomó por culo Siempre funcionaba Es que me da O sea, antes cuando Cuando he vacío la tarjeta Me ha hecho lo mismo Pero luego ha funcionado Luego no No sé No sé Pero bueno, mientras tanto Tú, esta foto Así al anochecer Y lloviendo Está de puta madre Hasta que bien me están saliendo Con señora Con un zando incluido Es que esto Si llega a llover o algo así Y hay reflejos en el suelo Sería genial La foto Son todos ciclistas Además O la gran mayoría A ver Creo que son dos diferentes Unión de la UGT Y la BICIT Comisiones Obreras Pero que con el centro negro La bandera de la mania Bueno, vamos a acercarnos, ¿no? Sí, voy A ver, el del El del bocinal Ah, no, sube el brazo Sube el brazo ¿Alguien quiere levantar los brazos, por favor? Esto es típica fotografía de prensa Ah, están diciendo Vida España Bicimad Eso es lo de Algo de bicimad Están protestando Mira, mira El joder Y esa foto Que no la he visto antes ¡Tú has tomado arriba! ¡Corre, barra, barra! ¡Tú has tomado, chaval! ¡Vamos! Con el viento Las banderas de España Esto se convierte en una guerra ya ¡Joder! ¿Qué te ha visto, eh? ¿La tienes? Sí He soltado una solo A ver Estás en memoria de las víctimas del coronavirus La persona que llevaba ahí desde mil años antes ¿No se ha acabado? ¿Sabe cuando nieva? No le digo yo, ¿no? Cuando nievo, ¿qué pasó? Vamos a parar, ¿qué? Madre de Dios Esa de señales y nejas arrimadas La de blanco que va con el carrito La que hace en vídeo ¿Sí, no? Sí ¡Hostia, señor! ¡Hostia! ¿En serio hay de señales y nejas arrimadas? Es que te lo juro ¿En serio? Sí No me he fijado ¡Hostia, hermano! Pero ahí, en medio de todo el tumulto ¿No se da cuenta de alguien? De Ciudadanos De Ciudadanos ¿Tiene que decir otra cosa? O sea, sí Pero así, de repente En medio de todo el tumulto de gente Joder, míralo Ahora voy Y eso es la Gran Vía Ahí empieza la Gran Vía Eso de ahí Y solo lo he identificado Solo lo he identificado Por los semáforos Tos raros que han puesto En la Gran Vía Sí Se me son mazos raros Mira esa Mira, el reflejo con las ventanas Ah, la foto cruzada Ojo, ¿eh? Qué calidad Esto no lo he visto nunca Como he puesto Ah, nada Es que queda muy bien Esa es mi torre, ¿sabes? Sí Lo que pasa es que con el circuito de 5 Se me cuesta la mitad Pero la imagen Mira, el reflejo de la ventana Bueno, no es pa' tanto No sé, ¿no? No, no, no Bueno, chaval Tengo una vista ahí Tengo una vista ahí Llegamos a Sol Con otra manifestación Bueno, ostras Me estoy quedando ciego Ah, el reflejo, ¿no? Sí Voy a hacer una cosa Ah, qué chula Mira, el tío Pepe Uh, qué bueno A ver A ver, señor Échase pa' atrás Es que el tío ese está en medio, macho Tío, estas son las típicas fotos de manifestaciones que se suben en todos lados Estaban mirando todos al pez Y esto iba a ser un vídeo tranquilito De fotografía urbana Mira, sí, con la bandera No me lo puedo hacer Hombre, deja de rascarte la nariz Pero levantala, hombre Se va a vomitar Se va a vomitar A vomitar No sé, pero el cartel de esto Represión Melo ahí Ta-ta-ta A la de Sol Sí Con la puerta Esta es como la que hace de la plaza de Castilla Pero en Sol Es que cuando hay carteles luminosos aquí Quiero una chuche Otra vez Eso es Deep Purple Esa me mola No lo puedo creer Coño, que susto Lo de las palomas Es un cachondeo Que ratas Literalmente Si hubiera más Sería la hostia Mira Mola 291 Ya he hecho más de 100 Pero Un cabezo a bolo por medio Otro Otro Mira las palomas Imagínate esto petado en las campanadas Podemos llegar a esta ópera Incluso a la plaza O sea Palacio Real Está aquí al lado En verdad Es que lo de las sombras Tío A ver No veo nada Es que es eso Tú A sobre Es que es eso 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 Lo he terminado Es que es eso Lo he terminado No, no No Increíble Mira esta Es que está Es que es malo un huevo Sí Tienes hasta Es que siempre tienes Sí Sí. Porque aquí nadie triunfa. Sólo los fotógrafos. ¡Wow! Ya me apareció la excavación de Google. ¡Tum! ¡Alerta de Windows! Y haría bien para el vídeo estar de fotos todo el rato, cada una de esas que pasamos, tienes un mosquito aquí. Fuera. Perfecto. A cada estación de metro que pasamos echar una foto, meterla como portada de una parte del vídeo. Eso está guay, eh. Pues ahora, ya tengo la foto de ópera. Mira, la isabelota. Not bad. Y una bandera de España que no sé qué pone. Ópera, danza, concierto, flamenco, visitas, teatro real, cerca de ti. No conozco un género artístico que sea teatro real, cerca de ti. Miras al gusto. Joder. Ni tan mal. Vamos a lo de la farola. No. 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 Es una forma de... Es una forma de.... ¡Paloma rara! Que voy, que voy, que voy. A ver que hay por aquí. Esta la peña, como siempre. ¿Pero desde cuando ibas haciendo potions tú? ¿Desde que me has llegado? No, coño, he llegado de toda tu vida Ah, pues bastante en verdad Ya en verdad el mundo de la cámara lo conocí Empecé a conocerlo con 8 años Porque yo era un trasto con las cámaras Entonces ya, cuando me compré la primera cámara así buena Fue 2017 por ahí Es que vengo por sitios nuevos y no conozco nada, ¿eh? ¿Nunca vengo aquí? Sí, a Palacio Real sí, pero por esta zona del Palacio Real no he pasado nunca Ah, no me suena Tremendo Tremendo Ah, primerísimo plano subexpuesto Ah, que está haciendo ahí algo Mi idea Ah, supongo que estar haciendo lo de hacer varias fotos Para luego poder eliminar a la gente Es un filtro que te quita la gente Exacto eso Que esto lo... Sí, no sé cómo se hace, pero... Haces varias fotos No, no, solamente hace una foto Ah, ¿sóte hace una? Sí, es un filtro ND de 400 Ah, vale Es un filtro que te permite hacer fotos de larga exposición Sí Te metes mucho tiempo Tiene que quemarse la gente Si no se muestra No se me había ocurrido eso La verdad O sea, le quitan muchísima luz Claro, es que es un filtro de estos oscuros Como si fueran unas gafas de sol Entonces te permiten Hacer fotos de larga exposición Bueno, Néstor, por favor Gracias Bien, nada Esa es la Templo de Oz Bien, ya ves Toda la valla El caballo se ha quedado a gusto Por ahí Que sí, que sí Que está aquí al lado No te derroyes Esta foto la de cerca del móvil ¿Panonámica? Sí Ah, te detrás, de verdad Hay un porrón de gente por aquí A ver si puedo tirar ahora con el F-18 Este F-18 Está en casa Que cosa más random, tú ¿Pero qué es la Templo de Oz? LOL Toma un huevo Se va bajando todo al mínimo No tú, las siluetas de la gente Ahí está, ya está Muy guapa ¿Dónde estás? ¿Un momento? ¿Puedo cruzar? ¿Eh? Sí, 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 cruza Sí, sí, cruza Sí, sí, cruza Está muy chulo esto Está muy chulo esto, eh Está muy chulo ¿Qué es la Templo de Oz? El nazi güña Pero con hojas Muy chula Sí, sí, cruza ¿Qué es la Templo de Oz? ¿Qué es la Templo de Oz? ¡Joder! Ah, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Tú puedes intentar? Lo de antes pero en vertical Ya ni pero entremedia Si lo consigues ¿Lo consigues? ¿El qué? Y el sol a través de mi pelo Sí, ¿no? Sí, ¿no? Está guapa Modo salvaje Sí ¿Me sacas? Voy Mira esto ¡Hala, vaya color! Mira esto ¡Joder! A ver, ya sé que estás esto Ya, 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 ya Oh, bro ¿Qué? La foto más oscura ¿Qué puedo hacer ahora mismo? ¡Pero! ¡Hala! Mira por el visor ¿En qué? Mira, tú mira Dime si estoy apuntando ¿Al sol dices? Sí Bueno, ahora es ¡Joder! Mira qué chula Hostia, qué guapa esta Mira qué chula La batería La batería, la batería, la batería, la batería Míralo, la batería Hostia, pero bro Mira, quiero ver el verde Mira, quiero ver el verde Vale, se acabó Eh, vale, vale Y dale Se acabó Que raro que la gente la aplauda Que raro que la gente la aplauda Quiere raro que la gente la aplauda Sí Ya abajo se lo va a meterse bajo la tierra mira que fetas han llegado de gratis ya estaría no ha molado para de coñas vamos y se lo digo si quieres pues ahora aquí al príncipe pío terminamos aquí al príncipe pío hemos terminado ya la sesión la sesión acá así que ahí estamos obviamente si la entrada de metro es así de ridícula y cerca de este es aún más ridícula pasa una estación tan grande la sesión acá Gracias.